Este 7 de septiembre el Comité Permanente de Trabajadores de Copeagri RL y en cumplimiento con las acciones sociales a ejecutar en el marco de la Certificación de Comercio Justo llevará a cabo una limpieza de las orillas de la Interamericana Sur entre Villa Ligia y Palmares. Se contará con la participación de unos 50 colaboradores. El recorrido inicia con una zumba para los participantes que van a estar, que son los que conforman 50 personas. Ellos van a estar realizando una zumba que nos va a dar un muchacho que se encarga de eso a las 6 de la mañana y luego inicia el recorrido a las 7 y 30. 7 y 30 de la mañana son en dos grupos. Un grupo va a iniciar en lo que es del supermercado Villa Ligia de Copeagri hacia Daniel Flores y el otro segundo grupo va a iniciar de Riteve hacia Daniel Flores. Bien importante, el epicentro de todo va a ser en Daniel Flores. Dentro de las actividades regalarán árboles a todas las personas quienes lleven envases con triple lavado con el fin de promover esta práctica. Esta recolección será en el edificio de suministros en Daniel Flores. Se está coordinando con la Municipalidad de Pérez de León para que ellos sean quienes recojan la basura. Y bien importante, ahí vamos a recibir envases de triple lavado. El triple lavado funciona de la siguiente manera. El envase se lava tres veces y se perfora y se lleva a Daniel Flores, en donde nosotros vamos a tener el centro de acopio. También vamos a estar recibiendo basura electrónica, desechos electrónicos. Bien importante, computadoras, teclados, mouse y celulares que ya no funcionan. Y adicional a eso, de parte de Forestales vamos a estar regalando 500 arbolitos que nos van a dar los compañeros de Forestales. Ellos, dentro de sus cláusulas que nos ponen, es que tenemos que hacer actividades ambientales. Pero, como le digo, sin embargo, ya COPE AERI ya tiene esta norma. Dentro de toda esa actividad, vamos a estar con la regalía de 500 árboles, si podemos más árboles, a todas aquellas personas que lleven el triple lavado. Con ello buscan hacer conciencia de la población. Lo que queremos con esto es incentivar a los agricultores de la zona, no importa que sean socios o no de COPE AERI, pueden acercarse con todos aquellos envases que tengan, envases de agroquímicos. Cabe indicar que en las instalaciones de la cooperativa, Daniel Flores se cerrará con una serie de actividades.